Bueno, vamos a ver Oye, este tío, este tío iba a pegarme con un garrote Este tío iba a pegarme con un garrote Si, 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 este tío iba a pegarme Mira, míralo, míralo, míralo Mira, tipo ya, míralo, míralo Baja No me da la gana, hijo de puta Por ahí, hombre Ocha, baja Me iba a pegar con un garrote Estás por ahí, capullo Ahora ahí, aprende a conducir, capullo Y si yo güey, chipote Sabrá, novatos, conduciendo Me voy a bajar, ea Me va a comer pirón La polla me va a comer, gilipollas Baja, baja Me ha pasado el garrote Con la cocorota Es una casualidad que no me ha llegado, ¿eh?